Realmente está complicado, pero aún así se está vendiendo en menor cantidad que si comparamos con lo del año pasado. ¿Un porcentaje se animan a decir de cuánto hubieran abajo respecto al año pasado? Y sería entre un 20 y un 30% menos, una cosa así. ¿Se siente ese 20, 30% menos? Digo, ¿ha sido paulatino durante todo el año? ¿Se ha sentido mucho la caída de las ventas? Sí, pasa que lo que es merluza y atún y pollo de mar, por ejemplo, se mantiene. Lo que sí baja son mariscos y algunos cortes especiales, por ejemplo, salmón rosado, salmón blanco, que son un poquito más caros, digamos. ¿Cómo vienen los precios, digo, para esta Semana Santa? Hace una semana que ha habido un incremento de un 5% nada más, pero en lo que es anual, el incremento ha sido prácticamente un 50%. ¿De cuánto estamos hablando? ¿El filtro merluza ahora cuánto está? La merluza está en este momento 2.30% al público. ¿Qué otra alternativa hay además de la merluza, digo, pensando en lo que más se consume? Bueno, yo, aquí es una pescadería bien surtida, digamos, tienes merluza, atún, pollo de mar, después tienes marisco, que lo tienes en surtidos y también lo tienes suelto. Me decía que acá hay un 30% aproximado a las ventas. Pensando en Semana Santa, ¿piensan que los últimos días puede repuntar? ¿Como la gente suele buscar las cosas a último momento? Sí, yo estoy seguro que sí, siempre ocurre, digamos, que en la última semana o los últimos 3, 4 días es realmente la venta de Semana Santa. ¿Y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año? Oh, que haya varias Semanas Santas juntas, digamos. Eso sería realmente una bendición. ¿Se necesitan, digo, fechas importantes así para repuntar un poco más? Sí, totalmente, totalmente. Porque esto, o sea, la baja en la venta, también hay que sumarle, digamos, los insumos. Que la luz, por ejemplo, sabemos todos los aumentos que han tenido, lo mismo los impuestos municipales y provinciales. Pero bueno, con quejarnos no hacemos nada, hay que darle para adelante.